El evento Héroes ha comenzado y hoy te traemos un gran tutorial para conseguir tus primeros objetos. Pero antes le quería agradecer a Marcelo que nos estuvo ayudando en este evento. Y el juego donde vamos a conseguir los dos primeros objetos va a ser en Sword Burst. Una vez que le des play va a empezar a cargar. Esperas un poco. Y nos va a llevar a este mundo. Tenemos que buscar a una persona para hablar con él. Y antes de comenzar la aventura no olvides dejar tu like. Me he quedado congelada esperando a que lo hagan. Hablamos con él y nos va a decir que Arcadia ha sido invadida. Que si podemos ayudar. Le decimos que sí. Y nos va a mandar a Destroyer Arcadia. Una vez que estemos ahí vamos a ir a buscar un orco. Fíjate bien por donde me voy. No pierdas tiempo con los orcos pequeños ya que nunca dejan de salir. Bajamos por aquí, cruzamos este puente y vamos a subir estas rocas. Seguimos derecho. Sigamos por este camino. Recuerda no te detengas con los enemigos pequeños. Seguimos por aquí y ya casi llegamos. Aquí está el gran enemigo. Es el gran orco del que les estaba hablando. Lo que yo te recomiendo para vencer a este enemigo es que te unas con varios amigos. O sea que antes de entrar al juego se hagan party. En esta parte es fácil pegarle al orco. Ya que se atora y así le puedes pegar sin que él te dañe. Solo te recomiendo que tengas cuidado con los orcos pequeños que de repente llegan por la espalda. Y seguimos rebanando al orco por un rato. Después de un rato habremos conseguido nuestro primer premio. Y por supuesto nuestro emblema. Y así conseguimos esta fabulosa máscara de superhéroe. Que a mí más bien me pareció una máscara de luchador mexicano. Regresamos al primer mapa donde comenzamos el juego. Y vamos a buscar a una persona que está cerca de una pared de rocas. Le preguntamos que si lo podemos ayudar y aceptamos el reto. Una vez que lo hagamos nos va a teletransportar al escondite del goblin. O sea, el escondite del duende. Ve bien el camino que voy a seguir. No te distraigas con los enemigos pequeños. Si lo haces bien no tendrás la necesidad de pelear con un duende, con un orco o con un monstruo. Mi mejor recomendación es... Sé un cobarde. Digo, sé inteligente y corre. Y antes de encontrar a nuestro enemigo, les quería preguntar si ya dejaron su like. Me prometiste que lo ibas a dejar. Vamos, muévete. Deja tu like. Ahora vamos a pasar por esta cueva. Ahora nos vamos a seguir derecho. Y amigos, si ustedes creyeron que nuestro enemigo, el orco, era grande, déjenme decirles que este enemigo es enorme. Seguimos por aquí y vamos a ver una puerta de madera que está abierta. Ahora sí, seguimos derecho por aquí. Y ya casi llegamos, chicos. Y el escondite del duende está aquí. Solo hay que esperar que aparezca. Por cierto, no se los dije, pero con nuestro anterior enemigo, el orco, también a veces no está. Así que también tenemos que esperar a que aparezca. Aquí es muy recomendable que te unas con tus amigos o con los jugadores que están ahí. Aquí no te preocupes si no tienes un nivel muy alto en este juego. De hecho, esta fue la primera vez que yo jugué este juego y pues lo conseguí. Y después de un rato aparecerá este mensaje. Y así habremos conseguido la mochila de Los Increíbles. Y ya por último, amigos, hay tres objetos que puso Roblox que son totalmente gratis. Nada más buscan el nombre en Buscar y podrán obtener estos objetos. Que son la camiseta, la gorra y los lentes de Los Increíbles. Y de todos estos premios que conseguimos hoy, pongan en los comentarios cuál fue su favorito. Y nuevamente agradezco a mi amigo Marcelo que me estuvo ayudando en estos dos retos. Y yo le agradecí de la mejor manera, dándole unos espadazos. Y hasta aquí llegamos con el primer tutorial del evento de Roblox, héroes patrocinado por la película Increíbles 2. Mi nombre es Sammy y esto fue Sammy Moro. Ah, y por cierto, no olviden dejar un suculento like a este video. Nos vemos. Bye. Bye.